Hola, buenos días, ¿qué día crees que es? Hoy yo digo que es, el primer día en los videos Don Cecilio, ¿estás con tu nueva amiga? La gente en el canal no conoce a Frida Qué chistoso Ni Don Cecilio, cabe aclarar Ya se han visto muchas veces, hay algo ahí afuera ¿Qué será? Quiero saber Presentación a Sociedad de la Fridoris Boris ¿Qué pasa? ¿Por qué te echas así? Enseñan a la gente cómo eres de padre Orale, está súper alterada, ¿no te gustan las cámaras? Me amo La pregunta es, ¿colapsar este año con natividad? No se sabe, ¿estamos tomando medidas de precaución? No crean que no Yo estoy siendo súper intenso con que haya muchas medidas de precaución De hecho, más que intento Así Lo más importante para que un proyecto sea longevo, ¿sabes qué es? ¿Qué? ¿Qué la pasas rico cuando lo haces? Como en nuestra relación Exactamente Te amo longevo Me gustó esa palabra que usaste, longevo No la uso lo suficiente, lo voy a empezar a hacer más Adelante, te doy permiso Te doy permiso Ni que fueras la RAE para creerte dueña del idioma Ni siquiera creo que la RAE se crea tanto dueño del idioma como los amantes de la RAE Creen que es dueña del idioma La gente que ama la RAE es gente de la que hay que dudar Su criterio está dudoso Es un criterio con muy poquita reflexión de por qué la RAE podría o no decirte algo Poco curioso Nuevacionante iPhone 15 ¿Qué? Apple le valen las reglas de la RAE Es nuevacionante ¿Qué tan felices quieres tus gallinas? Tan felices como sea posible Esa gallina se ve re feliz De hecho yo la veo medio consternada Bueno, esa gallina que está ahí No se ve feliz De hecho creo que no tienen gallinas felices Y por eso te voy a dejar una Los huevos que se llaman huevo de gallina libre ¿No les crees? ¿Qué gallina es más feliz? Esa gallina se ve re feliz No solo feliz ¿Y esta? Se ve como medio galán, ¿no? Es como el espíritu de las gallinas ¿El espíritu de gallina domable? ¡Ah, derrumbe! ¿Cuál es el truco para escoger aguacates? ¿Haremos ponche para mañana? Me encanta, yo nunca he hecho ponche Yo tampoco Es demasiado norteamericano para mí ¿Qué pasó? No sé cuál quiero Hay pocas cosas en las que Simón y yo no somos compatibles El cereal es una de ellas 100% A él le gustaba el azúcar así bien Bien intensa Ahora sí que he's a granola boy Y yo soy una choco crispies girl No, 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 yo también soy un choco crispies boy Si me lo planteo De hecho eres más un cine mini skynda boy Sí, lo que no soy es un fruit loops kind of boy Yo podría ser una fruit loops kind of girl No, cero Mira nada más ¿Quién es el que nos está haciendo salir tarde esta nápida? Hola 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 ¿Ustedes ya vieron a Pablo con su nuevo look? No, nada más siempre de eso Ah, entonces los voy a grabar a ustedes ¿Qué tal Rihanna? ¿Qué tal? ¿Qué tal Laura Pausin? Taylor Swift Cami Selena Madonna Ariana Grande Paquita Lábala Olga Tañón Estelita Núñez ¿Qué roncaste? ¿Qué roncaste? ¿Qué estás? Isabela de la Torre, güey Como Simón no va a estar en épocas navideñas por acá Yo lo voy al café de la Torre este año Guau Vamos a hacer su trámite de regalo ahora mismo ¡Ay, guau! ¡Bravo! Bueno, muy baciante ¡Que lo haga! ¡Wow! ¡Ay! ¡Uf! ¡Uy, está muy buena! Para que se viste elegante Como que primero dijo camisa negra Dijo camisa y después... ¡Uf! Está muy dura Está muy chingada ¿Y esto qué está pasando? ¡Una! ¡Wow! ¡Es que loco! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es que loco! ¡Uy, bello! ¡Te va a servir para la gira en España! ¡Está divino! ¡Muchas gracias! ¡Beso! ¡Y ustedes tururú! ¡Turururú! ¡Qué buena técnica! ¡Está divino! ¡La bala! ¡La bala! ¿Quieren ayudar? ¡Ese debe ser a tu regalo! Es que no quiere romper la caja ¡Ah, güey! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, güey! ¡Entonces no! ¡Ah, no! Encendedor Bueno, esto se puede poner violento Pero... ¡Ay, está bien! ¡Ay, no! ¡Le va a hacer la colección! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! No me gusta A mí me gustan más como estos Estos Pero está bien Puedo ser A ver Ponlos en el carrito Y vamos viendo cómo hacemos las combinaciones Porque yo tengo un board y tú no Entonces tú siempre vienes aquí a improvisar Baby, el gusto nos improvisa Pero esto es un fideo, güey Si quieres un dorado que no sea el fideo Este Ahora esto me encanta también, míralo Colgandejos de otro tipo Colgandejos me encanta, eh Ese me gusta ¿Por qué no están poniendo música navideña? ¿Por qué no están poniendo música navideña? Se dejaron presionar por la industria Hay algo raro en este color cuando uno lo ve por debajo Pero podría ser ¿Cuál es tu problema conmigo hoy? No mentiras, no, sí, sí me gusta ese Ahora, ¿sabes cuál me gusta a mí mucho? El color árbol Fake Christmas is my Christmas Buenas De hecho, fue por tu culpa ¿Es cierto? Ella dijo, soy más fan de Nat que de Simón Es verdad Me gusta cuando nos llega como a la sección Como de pajita metálica Que hay acá en Mickey Fantasy De aquí es donde salieron los premios Sí, 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 la espiga de oro La espiga de oro Good night eternas ¿Queremos un árbol este año? No lo sé, güey, man ¿Qué opinas? Bueno, queremos ese chiquito Fuiste muy fácil de convencer ¿Quieres pensarlo más? Ya podemos ver Ah, me leíste ¿Te leí? Estaba pensando también en cafés Y verdes ¿Nos besamos? ¿Ya le contaste a la gente Que estás empezando a lanzar Friendship Bracelets Al final de los conciertos? A veces, no me comprometo Pero ya, ¿para qué me quiten Friendship Bracelets en la carga? O sea, eso va a donde lo toquemos O sea, a donde giras Va tu kit de Friendship Bracelets Let's go O sea, cuando yo les dije Vamos a grabar en Atvidad Venganse festivos Estos fueron los outfits En los que pensaron Alexa, reproduce Groovy en Atvidad En Spotify Aquí lo tienes Yo no entiendo ¿Qué? ¿Qué? Sí ¿Qué tal fue esto? Ahorita hay que alecharse Fiertamente que no es Wow Dirías que si te casas Te casarías con unas noche buenas Amiga, sería una que dan idea Me falta, creo que, una casa en Navidad, hey, brother Siento que no, no Amiga, me encanta esto ¿Qué está pasando? Amigo, a mí también Parece que estoy haciendo jardinería Porque estoy como Pero realmente estoy quitando las etiquetas ¿Qué vamos a hacer? Qué random que incluyan a este set Ay, la verdad ya estuvo muy cabrón Si hacen falta lucecitas Sí Feliz Navidad Te amo, oye Ay, yo más bello Qué muy bella la casa, oye Sí, ¿no? Me gustó la decoración de este año Ay, también Te amo, me gustó mucho el plato Te amo Yo más ¿Te pasas mi horchata? Claro ¿Quieres ver algo? ¿Quieres ver algo? No, sí No, sí No, 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 oye ¡Suscríbete al canal!